Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo ReparaTúMismo. En este caso el vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. Vamos en este caso a observar con osciloscopio cuál es la salida de un transformador. Un transformador recordemos que lo alimentamos con corriente alterna a la entrada y a su salida tenemos igualmente corriente alterna pero de otro valor. En este caso es un transformador reductor por lo tanto metemos 220 de entrada y tenemos 24 de salida o 6,3 dependiendo el bobinado que seleccionemos. Pues nada, vamos a observar el voltaje de 24, veremos que la señal que nos ofrece el osciloscopio es una señal pico a pico que no es realmente la señal efectiva que tendremos a la salida. conectamos las puntas del mismo y veremos la señal alterna que comentábamos. Es un transformador de salida 24, tenemos en la escala de 10 voltios seleccionado, pues por lo tanto la medida de pantalla nos va a dar una señal de 10, 20, 30, 40, 50, prácticamente 60 voltios pico a pico. Son valores relativos ya que el valor eficaz es mucho menor. El cometido principal del vídeo es que veáis, ya digo, la señal alterna de salida y cómo se convierte esa señal cuando la pasamos a través de un puente de diodos o un solo diodo para que veamos la diferencia. Sacamos las puntas para ver dónde está el cero de pantalla, lo vamos a marcar para que lo tengamos claro y veremos la diferencia entre un puente de diodos y un solo diodo. Vamos a conectar ahora un puente de diodos a ver qué señal nos produciría. Un puente de diodos nos rectifica la señal positiva y negativa, por lo tanto genera una especie de diente de sierra, todo esto es voltaje positivo, aquí tenemos un pequeño bajón del diente de sierra comentado, volvemos a subir la señal, todo esto es espacio de voltaje positivo y todo esto. Tal como vemos, el puente de diodos nos rectifica la onda positiva y negativa, convirtiéndonos en una señal casi casi eficaz de 10, 20, casi 30 voltios, que en el momento que aplicásemos un condensador, dicha señal se reduciría ligeramente, pasando a ser señal continua, voltaje de cociente continua. Vamos a ver ahora, en lugar de utilizar un puente de diodos, de 4 diodos, si solamente utilizáramos un diodo, que es una consulta que me habéis hecho en alguna ocasión, ¿puedo hacer una fuente de alimentación solamente con un diodo? La respuesta es que se puede hacer, pero no es lo adecuado. Si solamente utilizamos un diodo, el problema que vamos a tener es que vamos a perder gran cantidad de señal de salida, tal como vais a ver ahora. Vamos a perder mucho voltaje, que vamos a despreciar. Aquí sería solamente conectado un diodo, por lo tanto tenemos la línea de cero y tenemos pulsos de positivo y el semiciclo negativo lo estamos desperdiciando, lo estamos perdiendo. Por lo tanto, solamente tenemos estos pequeños espacios de positivo. Para rectificar esa señal y convertirla en señal continua, tendríamos que utilizar con solamente un diodo, muchos más condensadores, una capacidad mucho mayor que la que necesitaríamos con un puente de diodos normal. Volvemos al puente de diodos. Y ahora veremos cómo aplicando un condensador, en este caso de 50 voltios, 1000 microfaradios, esa señal pulsante que ha sido rectificada por el puente de diodos, pero no llega a ser una señal continua completamente. Con la ayuda del condensador vamos a convertirla en una señal de salida de corriente continua. Aplicamos el condensador y vemos cómo la onda pasa a convertirse en corriente continua, tal como veis, con una amplitud de unos 24 voltios aproximadamente, 23 voltios. Tal como habéis visto, con el puente de diodos tenemos una rectificación de positivo y negativo. Con el diodo solamente tenemos una rectificación de onda positiva. En este caso, que aplicásemos el condensador, tendríamos una pequeña rectificación, pero nos quedaría prácticamente igual la tensión continua, pero tenemos que tener en cuenta de que no tenemos ninguna carga aplicada al circuito, no estamos alimentando nada. En el momento que pidiéramos alimentación al circuito, que tratásemos de obtener esos 24 voltios, el rizado que tenemos ahora nos aparecería. Y tendríamos una señal de corriente continua con unos picos de rizado. Por eso es mucho más adecuado utilizar un puente de diodos, en lugar de utilizar solamente un diodo para rectificar la tensión de salida de un transformador. Pues nada, espero que os pueda servir la ayuda, que aprendamos todos un poquito más temas de electrónica básica. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. ¡Roy para tú mismo!